el cáncer es una enfermedad que puede empezar a desarrollarse en cualquier lugar del cuerpo formando tumores compuestos por billones de células que se multiplican sin control se acumulan y tienen la capacidad de esparcirse hacia otros órganos internos destruyendo los tejidos corporales como se origina el cáncer existe un proceso que se conoce como homeostasis celular consiste en el control del nacimiento y muerte de las células al nacimiento celular se le conoce como mitosis y a la muerte celular apoptosis por consiguiente la homeostasis celular es el equilibrio entre la mitosis y la apoptosis en la apoptosis las células por lo normal cumplen con el proceso de muerte celular programada o provocada por la propia célula es como si ésta reconociera que ha llegado su momento y terminase consigo misma la célula tiene que morir y desintegrarse por varias razones cuando ya cumplió su función cuando está infectada o dañada y porque hay que darle paso a otras células que están naciendo y si no mueren infectarían a las nuevas células en consecuencia habría una sobrepoblación de células infectadas lo que daría como resultado la formación de tumores cancerosos qué es lo que provoca el desorden de las células los principales responsables de que las células se descontrolen son los carcinógenos estos provocan la anormalidad y el mal comportamiento de las células haciendo que se vuelvan inmortales por consiguiente se producen los tumores por la sobrepoblación y como las células están dañadas pueden ser tumores malignos que es como son llamados los tumores cancerosos que son los carcinógenos un carcinógeno es cualquier cosa que pueda provocar cáncer pueden ocurrir de forma natural en el ambiente como los rayos ultravioletas de la luz solar y ciertos virus o pueden ser generados por los seres humanos como el humo del escape de los autos el humo del tabaco los pesticidas entre otros se han detectado más de 100 agentes carcinógenos el cáncer es la segunda causa de muerte en todo el mundo y su desarrollo suele venir por la exposición prolongada a algún agente cancerígeno por lo que evitar el contacto con ellos reduciría el riesgo de contraer esta enfermedad en todo momento el cuerpo está luchando contra agentes patógenos y cancerígenos y en la mayoría de los casos las células que significan un peligro son vencidas por el sistema inmunológico sin embargo hay algunos factores que juegan en contra de la defensa del cuerpo por ejemplo la mala alimentación y el sedentarismo que hacen que el sistema inmunológico se debilite y pierda la batalla contra las enfermedades cancerígenas una vez que el cáncer comienza a aparecer lo mejor sería detectarlo lo más pronto posible para impedir su crecimiento y su propagación a otros órganos metástasis cuando las células cancerosas se diseminan y forman un tumor nuevo este se llama tumor secundario o metastásico al detectarse un cáncer por ejemplo el cáncer de mama en etapa inicial este se puede controlar incluso sin la necesidad de hacerse una mastectomía de lo contrario si el cáncer se detecta en fase 2 en ocasiones hay que extirpar el seno por completo desde la raíz para impedir que el cáncer haga metástasis corra por las corrientes sanguíneas hasta llegar a los cambios que sería la fase 3 o haga metástasis en otros órganos como el pulmón o el hígado que sería la fase 4 y esa etapa por lo normal suele tener un pronóstico negativo en la metástasis las células cancerosas se separan del sitio donde se originaron y forman tumores nuevos en otras partes del cuerpo el cáncer metastásico tiene el mismo nombre y el mismo tipo de células que el cáncer primario por ejemplo el cáncer de mama que se ha propagado al hígado aunque esté en el hígado no es cáncer de hígado es cáncer de mama metastásico en el hígado cuando se detecta un cáncer los médicos deben saber el tipo de células saber si es primario o secundario para poder tratarlo con mayor efectividad cuando un segundo tumor se encuentra en un paciente que se ha tratado de cáncer en el pasado es posible que haya sido una metástasis que otro tumor primario tipos de cáncer existen más de 100 tipos de cáncer entre los más comunes están el cáncer de mama de pulmón colorectal de próstata de hígado de piel en el cáncer de mama se recomienda a las mujeres hacerse cada año una mamografía así se detectan antes que proliferen el cáncer de pulmón es el más mortal y la mayoría está relacionado con el tabaquismo el cáncer colorectal está relacionado con el alcoholismo el cáncer de próstata se recomienda a los hombres a partir de los 50 años de edad hacerse un chequeo una vez al año consejos cumplir con los chequeos médicos rutinarios hacer ejercicios no fumar evitar los excesos acudir al médico si notas alguna anormalidad en el funcionamiento de tu cuerpo evitar el alcohol comer bajo en grasas y en azúcares cuidarse de la luz solar vacunarse contra la hepatitis b y contra el virus del papilomia humano la detección a tiempo es la mejor arma para combatir las enfermedades